Muchísimas gracias por estar aquí, te damos la bienvenida y la cocinita de Kimberly te da las gracias por todo el apoyo que le has dado al canal. Regresamos con una decoración que espero que sea de utilidad, empezamos. Aquí tenemos dos panes de 10 pulgadas, una combinación de un pan esponja y un pan de mantequilla, ya disponibles ambas recetas en el canal. El relleno será de fresas, aquí ya limpias y desinfectadas en combinación con nueces, aquí nuestro relleno. Utilizaremos chocolate blanco y chocolate en chispas, aquí ya listos. Aquí te muestro también unas sixlets o perlas de chocolate que serán muy útiles en esta decoración. El chantilly será en tono rosa, aquí está el color que estoy utilizando y ahora sí empezamos. Estoy agregando una ligera capa de chantilly a la primer parte del pan, en este caso el pan esponja. Enseguida vengo a colocar un borde con una manga pastelera con duya o sin duya, puedes hacer esto. Aquí vamos a colocar la fruta que en este caso es la fresa. Y claro que sí, también en combinación con la nuez. Pan número 2, es decir pan de mantequilla, realizando el mismo procedimiento. Finalizado esto, lo que viene enseguida será ensamblar ahora sí nuestro pastel. Unimos ambas partes del pan de esta forma, colocamos la pieza de cartón o base, giramos y listo. Aquí está ya ensamblado nuestro pastel. Lo que sigue será cubrir en totalidad nuestro pastel. Como observaste, inicie en la parte de arriba y continúe con los laterales. Solo guíate por lo que estás viendo. Y se hizo la espátula, como ves, va descendiendo y vuelve a subir y desciende y así sucesivamente me ayuda a difuminar imperfecciones. En ocasiones utilizo esta espátula en la parte de arriba para hacer el acabado un tanto más delicado. Ya es cuestión de gustos y preferencias. Ambas muy prácticas y fáciles de utilizar. Finalizado esto, llévalo a refrigeración. Siguiente paso. Aquí ya tengo listas las chispas de chocolate. Las voy a llevar a un microondas a derretir en este recipiente apto para microondas. Esto también lo puedes hacer, claro está, en baño María. Y aquí te muestro que ya tengo el chocolate derretido. Me gusta utilizar la presentación mini porque es más fácil de derretirse. Voy a cubrir unas fresas con chocolate y hasta limpias desinfectadas. La humedad se las retiré con una servilleta, así de esta forma se adhiere más fácil la cobertura de chocolate. Y terminando de cubrir las fresas con chocolate, venimos a hacer el mismo procedimiento con el chocolate blanco. Aquí te estoy mostrando que ya lo derretí. Te muestro la consistencia. No utilicé manteca vegetal ni agregue aceite, solo el simple chocolate. Solo agregaré unas gotas de color, aquí estoy utilizando este color por si te preguntabas cuál es. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, cubrir en totalidad nuestras fresas, pero ahora en color rosa. Con este tipo de chocolate obtienes muy buenos resultados. Además de ser muy económico, el color que tú agregas queda de manera uniforme. Solo una simple sugerencia de sabor. Y aquí están listas ya nuestras fresas, deliciosas. Y nos vamos rápidamente a preparar esas imágenes que tengo en papel arroz. Solo extiendo una placa de fondant, coloco la imagen y ya que está lista, agrego solamente agua, corto con un sacto y listo. Aquí está ya nuestra imagen para ser colocada. Igual que la dedicatoria, mismo procedimiento. Siempre procuro que la placa de fondant que corto, sea lo más delgada posible. Solamente es para proteger al papel y que este no se arrugue. Hagamos nuestro borde con la duya número 6B, una duya de conchita. Más ideas de bordes, aquí te dejaré el link. Y empieza la diversión. Ahora estoy colocando las imágenes en papel arroz. Coloquemos esas deliciosas fresas de chocolate. Cualquier duda con respecto al video, por favor déjame un comentario y en cuanto me sea posible, espero poder ayudarte. Ahora estoy colocando unos sprinkles alrededor de la imagen para que le dé un toque infantil. Y finalmente colocaré estos sixlets alrededor del pastel como si fuera un borde. Y después de haber terminado de colocar los sixlets, este es nuestro resultado. Espero que te haya gustado esta decoración y si te animas a hacerla en un futuro, por favor envíame una foto que con todo gusto me dará compartirla aquí en el canal. Muchísimas gracias. Antes de irte por favor regálame un like que con eso me ayudas a que nuestros videos se compartan. Gracias totales. Y bueno Drone, haznos una toma para que nuestros amigos vean el final de este pastel. Gracias Drone, muy amable. Y prácticamente hemos llegado al final de video. Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí, por tu apoyo, por compartir nuestros videos. Muchísimas gracias por todo el apoyo al canal. Hasta el próximo video. Bye bye. Chau 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 ch